Con todos ustedes, encontróles Nelson y quienes hablan DJ Serín para compartir con todos ustedes la buena música y los teclados, nuestro amigo Pichón, para todos ustedes. Con mi dolor, causando penas, voy rodando por aquí, no hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces he escuchado repetir, esas palabras que me llenan de dolor. ¿Por qué una persona que me arruche entre mis brazos, a quien contarte de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir? Porque, que me despierte con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha regado, porque también tengo derecho de vivir. Música Eres un mal necesario para mi vida Música Te amo y a veces te odio y no sé por qué Música Música Si tú no estás yo me siento, quiero que no estés Música Eres un mal necesario, que triste decirlo Música Música Tienes este efecto que a nadie le perdonaría Música Y sin embargo te quiero, y no sé por qué Música Música Eres el mal que más me hace dudar, a la hora de amar Música Eres un mal de amor, que me hace bien, contigo siento mucho más placer Música Por si solo y por eso tal vez, te quiero Música Música Sigue la música 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 Que bonito lo que ahora estoy sintiendo, que bonito es despertar entre tus brazos Música Y venir a amanecer en tus hojas, saber que siempre seguirás mis pasos Música Si te tengo, es bonito, nunca quise tener un costo de dinero Música Porque el oro no me dio más de tristeza, hoy vivo tan feliz de mi pobreza Música De aquello que perdí, nada me pesa, que te tengo, que bonito Que bonito, ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza, por todo lo que soy, me felicito Música Que bonito, tener en el hogar de tanta belleza, que amor y pan con pan tiene en la mesa Música Yo sé que lo demás vendrá su amiguito Música 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 Hace tiempo que me dices tantas cosas Música Música Hace tiempo que me han dicho otras cosas Música Que saliste, que estuviste hasta la cinta de la mañana Música 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 No me engañes, no me mientas, ni me enlojes Música Si saliste, que estuviste hasta la cinta de la mañana Música 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 un parolero fue el que en tu nombre destrozabas Parolero, parolero apaga tus paroles, no destruyas corazones Parolero, parolero apaga tus paroles, como pagas mi vida Música Morena, tenía que ser la que me quita el juicio Y morena, como mi piel, me siento, tu boca es mi misión Te quiero y me quieres tú Y me das todo el cariño Tú me miras y tu mirada se quiere quedar conmigo Música Morena, tenía que ser, como la reina del cielo Morena, como mi piel, por eso es que más te quiero Más te quiero, morenita, más te quiero que a mi vida Música Morena del alma mía Y morena, que tenías que ser Música Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraban Llorando tu querer Música Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio Música A tu amor, yo me aferro Y aunque ya lo tengo Y no lo puedo olvidar Música A tu amor, yo me aferro Y aunque ya lo tengo Lo prefiero olvidar Música Música De que manera te olvido Y de que manera yo entierro Este cariño maldito Que aun me atormenta A mi corazón Música De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Música Y tú no te das ni cuenta Porque te conviene Música Callar Nuestro amor Música 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 Y acaba con amor entre los labios, llorando a carcajadas Yo soy así por ti, desde que te perdí, no puedo ser feliz Ni trato de olvidar, eres inútil, tus recuerdos me matan ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tengo yo? De que te quieras ir, quisiera yo saber quién es culpable Si tu amor fue licor ¿Qué culpa tienes tú? 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 Gracias.